La alta, la piedra oscura, porque suba la basura que se arroja a mi dentro, no sabe el resto de vento, en mi casa madura. ¡Tambalando! ¡Tambalando! ¿Qué tienes tú? ¿Qué lo tengo yo? ¡Tambalando! 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 San Marantón, que tienes tú, que no te engañó. San Marantón, San Marantón, que tienes tú, que no te engañó. Oí alzamos la voz con otra sola memoria. Oí alzamos la voz como una sola memoria. Desde allí, mucho hasta ahora, reciclamos San Vique. Ya no hay nadie que retire, somos una misa historia. San Marantón, San Marantón, que tienes tú, que no te engañó. San Marantón, San Marantón, que tienes tú, que no te engañó. San Marantón, San Marantón, que tienes tú, que no te engañó. San Marantón, San Marantón, que tienes tú, que no te engañó. San Marantón, San Marantón, que tienes tú. San Marantón, San Marantón, que tienes tú. 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 San Marantón, que tienes tú.